Soy Antonio García de Garci.es Vamos a hacer un pequeño videotutorial muy sencillito acerca de cómo limpiar un fondo de estudio que está manchado En este caso tenemos esta foto y como podéis ver, pues el fondo está bastante manchado no realmente deteriorado pero sí, pues con bastantes marcas de pisadas y en este caso también la tarima del suelo se ha quedado un poco marcada Se puede hacer de muchas formas Una de las más sencillas puede ser utilizar, por ejemplo, el parche hacer una selección en una zona que está sucia y trasladar esta selección hacia una que está más limpia con lo cual queda limpio ¿Cuál es el problema que nos podemos encontrar con este método? Intentar limpiar zonas muy próximas a elementos que no queremos alterar En este caso, pues bueno, la sombra incluso podemos darnos cuenta de que la sombra no solo desaparece que es un efecto que realmente nosotros no queremos sino que además se forman una especie de halos bastante desagradables Entonces, bueno, vamos a deshacer todo y vamos a probar un sistema que a mí me funciona bastante bien es bastante efectivo y bastante rápido que también es importante Lo que yo suelo hacer es crear una capa nueva mediante arrastrar la capa hacia este iconito que tenemos aquí o bien mediante el comando control o comando j duplicamos la capa y a esta capa le aplicamos un filtro el filtro que yo utilizo es mediana ¿Por qué mediana? Y aquí tiene un valor muy alto que quería probar, pero bueno ¿Por qué mediana? Porque mediana es un filtro que como podemos ver aquí en la previsualización suaviza mucho aunque tenemos puesto 40 píxeles que es una pasada pero bueno, si pusiéramos 4 píxeles veríamos que realmente es un filtro que suaviza la imagen pero mantiene los contrastes es decir, las líneas en las que hay un cambio de tono muy grande las conserva y eso nos viene muy bien para poder modificar cosas que están realmente muy cerca en este caso del sujeto es decir, si aplicamos por ejemplo 20 píxeles vamos a tener una previsualización en la que vemos que se suaviza bastante todo y sin embargo aunque aquí perdamos un poco el tacón la forma del zapato la tenemos bastante marcada y eso nos va a servir muy bien a la hora de corregirlo 40 píxeles un valor muy alto, muy elevado tremendo que nos ayude a limpiar aquí podríamos incluso poner más podríamos incluso poner 60 ya os digo, es un valor que incluso puede ser peligroso elevarlo tanto y ahora empezamos a perder esos detalles quizás, pues a lo mejor en 40 nos podríamos quedar bien le damos a OK y en cuanto tengamos este filtro realizado le añadimos un efecto más el efecto que le vamos a añadir porque evidentemente como veis tenemos todo bastante suavizado y aunque es un fondo de papel sí que nos puede venir bien añadirle cierta textura lo que podemos añadirle es un filtro de ruido muy pequeñito muy pequeñito 0,9 0,8 un píxel importante que sea gaussiano porque si lo ponemos uniforme nos puede dar otros valores y que sea monocromático porque si no es monocromático nos va a empezar a meter ruido de color y no nos interesa en cualquier caso pequeñito un filtro de ruido para que nos añada como podemos ver una cierta textura al fondo en ese momento creamos una una máscara de capa la podemos crear bien con el icono aquí que es el que nos genera la máscara e invirtiéndola es decir pintando de negro comando o control y y nos genera una máscara de capa limpia o bien incluso podemos pulsar alt y el icono de máscara de capa para que directamente nos la genere negra y a partir de aquí pues viene lo sencillo cogemos el pincel y empezamos a pintar en blanco donde queremos que la máscara nos afecte y por tanto se vea el efecto del filtro como podéis ver es un efecto que es muy sencillo que simplemente tenemos que bordear y que muchas veces incluso no tenemos que tener aquí por ejemplo donde está la sombra sí deberíamos tener especial cuidado pero en otras en otras zonas o por ejemplo aquí donde el tacón pero en otras zonas podemos incluso usar un pincel bastante gordo y pintar sin ningún tipo de 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 consideración porque es un filtro que da un aspecto muy natural es muy sencillo de aplicar de hecho esto si lo hacéis en una acción no os va a llevar más de un minuto como mucho y da un resultado bastante aceptable con lo cual aquí lo tenéis podríamos haber metido un poquito más de filtro e incluso podemos meter a partir de aquí un gaussiano en fin lo que vosotros queráis sin embargo aquí tenemos el efecto muy limpio muy efectivo y muy rápido que es lo que interesa y con esto terminamos espero que os haya gustado cualquier cosa pues ahí están los comentarios para que lo podamos comentar muchas gracias y un saludo y un saludo